en nuestro tema anterior sobre el cuerno pequeño y la bestia y voy a hacer esto rápidamente porque hoy queremos ver el cumplimiento de la profecía que estudiamos la vez pasada la vez pasada presentamos solamente 12 características no identificamos quién es el cuerno pequeño o quién es la bestia pero hoy vamos a notar varias referencias históricas y varias razones que identifican claramente qué poder es este representado por el cuerno pequeño y por la bestia repasando las 12 características número uno tiene que ser un poder que se levanta en Europa porque se levanta entre los 10 cuernos que representan las 10 divisiones del imperio romano lo que hoy es Europa en segundo lugar tiene que ser un poder romano porque se levanta de la cabeza del dragón que es Satanás pero que representa Roma porque procuró matar a Jesús tiene que levantarse en tercer lugar después del año 476 cuando terminó de fragmentarse el imperio romano número cuatro tiene que haber arrancado tres de esos 10 reinos de raíz es decir hoy no hay nación europea que descienda de esos tres reinos que fueron arrancados de raíz número cinco tiene que ser un poder que habla blasfemias contra Dios no es un poder ateo no es un poder irreligioso es un poder religioso que profesa tener el poder de perdonar pecados y que profesa tener a Dios o al representante de Dios aquí en la tierra característica número seis tiene que ser un poder político religioso porque es diferente que los reinos que vinieron antes que eran solamente reinos políticos es una amalgama de hierro y barro como hemos estudiado en un tema anterior característica número siete es un poder que tiene que haber perseguido a los santos de Dios perseguido a la verdadera iglesia de Dios característica número ocho tiene que haber procurado cambiar el calendario profético de Dios el orden de los eventos proféticos quienes van a cumplir esos eventos y a dónde se van a cumplir esos eventos número nueve es un poder que pensó que podía cambiar la santa ley de Dios es un poder que en algún sentido se se metió con la ley de Dios y procuró cambiar los diez mandamientos de alguna forma número diez es un poder que tiene que haber gobernado por mil doscientos sesenta años tiene que haberse levantado después del año cuatrocientos setenta y seis y haber gobernado mil doscientos sesenta años en Europa característica número once al final de su periodo de dominio al final de los mil doscientos sesenta años iba a recibir una herida mortal es decir se le iba a quitar su poder por un tiempo esta bestia este cuerno pequeño iban a estar inactivos pero después de un periodo de actividad de inactividad la herida se iba a curar iba a recuperar su dominio mundial en otras palabras y todo el mundo se iba a maravillar en pos de esta bestia en los últimos días y finalmente es un poder que tiene un número misterioso el número seiscientos sesenta y seis es número de hombre es número de su nombre que significa que su nombre las letras tienen valor numérico y tiene que ser los números romanos porque este es un poder romano y tiene que ser un nombre que da seiscientos sesenta y seis en números romanos y tiene que ser un nombre blasfemo un nombre que indica que él cree que es Dios en la tierra y cree que tiene poder para perdonar pecados ahora lo que quiero hacer en los próximos minutos es hablar del cumplimiento de esta profecía de esta profecía del cuerno pequeño y de la bestia antes de identificar el poder representado por estos símbolos necesito hacer una aclaración vamos a hablar de un sistema muy bien conocido por todos los que estamos aquí y los que están viendo vía satélite en diferentes partes del mundo de habla hispana yo creo que cuando vieron la primera presentación ya se imaginan cuál es este poder quiero decirles que hay muchas personas sinceras que aman a Dios dentro de este sistema no estamos diciendo que todas las personas que pertenecen a este sistema son apóstatas hay muchos que aman a Dios y son verdaderos hijos de Dios estamos hablando es del sistema estamos hablando de la organización de este sistema no estamos hablando de todos los individuos que pertenecen al sistema porque Dios tiene mucho verdadero pueblo en este sistema porque dicen apocalipsis 18 que Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia dice salir de ella pueblo mío es decir que Dios tiene mucho pueblo en Babilonia gente sincera que ama a Dios que cuando oye estas cosas dice yo no sabía esto yo tengo que salir de este sistema así que quiero que quede absolutamente claro que no estoy criticando personas individuales dentro de este sistema lo que estamos haciendo es analizando el sistema la organización a la luz de la sagrada escritura vamos a mirar las 12 características y como se cumplieron en este sistema les voy a decir de plano desde este momento que sistema es representado por el cuerno pequeño y la bestia no cabe duda alguna de que estos poderes o estos símbolos representan a la iglesia católica apostólica romana ojalá yo no tuviera que decir eso porque yo tengo inclusive amigos que son católicos romanos aman a Dios son sinceros como les he mencionado pero las características hablan de por sí mismas y cuando yo acepté el llamado para predicar le prometí a Dios que iba a predicar toda la verdad aunque se desplomara en los cielos no porque odio a la gente sino porque amo a la gente y quiero que la gente se salve de los sistemas que están contemplados en las profecías primera característica y aquí tengo unas hojas porque voy a leer varias citas históricas ilustrando cada punto se iba a levantar en Europa Occidental voy a leer algunas citas de historiadores no les voy a dar de qué libro vienen ni de qué página porque si consiguen el DVD ahí están todas las referencias dónde está en qué página está y en qué libro está y quién es el autor por la premura del tiempo solamente les voy a leer las citas dice un historiador el anticristo o el cuerno pequeño debe buscarse entre los diez reinos del imperio romano occidental no lo digo yo lo dice un historiador Tomás Newton nuevamente dice el anticristo o el cuerno pequeño debe buscarse entre los diez reinos del imperio romano occidental otro historiador es un comentarista muy famoso Albert Barnes dice esto aún los romanistas es decir los católicos admiten que el imperio romano se dividió en diez reinos como resultado de las incursiones de las naciones del norte es decir de las tribus bárbaras los mismos católicos admiten que Europa se dividió en varios reinos cuando el imperio romano occidental cayó es decir ellos mismos dicen que lo que hoy es Europa fue el resultado de esas invasiones bárbaras es decir los historiadores nos dicen claramente que el cuerno pequeño la bestia se iban a levantar en medio de esos diez reinos que son los reinos o los países de Europa occidental esa es la primera característica la segunda característica es que iba a ser un poder romano porque se levanta el cuerno pequeño de la cabeza del dragón que representa Roma y el dragón le da su poder a la bestia que es lo mismo que el cuerno pequeño ahora fíjense los siguientes datos tiene que ser un poder romano como se llama la iglesia católica se llama iglesia apostólica católica apostólica la que romana a donde tiene su sede en Roma si ustedes han ido al Vaticano verán que la arquitectura es romana el sistema de numeración que usan es el sistema de los números romanos su idioma oficial es latín además de eso se le llama a su líder el sumo pontífice que es el nombre que se le daba a los emperadores romanos antes de que se le diera al papa además de eso claramente la religión del papado viene de Roma pagana ellos mismos admiten eso el cardenal Gibbons por ejemplo que fue el cardenal de Baltimore por mucho tiempo dijo nosotros no negamos que muchas de las cosas del imperio romano nosotros las adoptamos y las cristianizamos las bautizamos y las hicimos cristianas además de eso teólogos católicos como Malaquías Martín que es un jesuita dice claramente que la organización de la iglesia católica sigue el mismo patrón de la organización política del imperio romano no tenemos tiempo de leer todas las citas pero yo escribí un documento de 132 páginas con toda la documentación sobre esto que les estoy hablando en estos momentos fíjense lo que dicen los historiadores sobre el hecho de que el papado se originó en Roma y es un poder romano dice un historiador la iglesia católica no era más que el imperio romano bautizado el oficio del César fue perpetuado en el oficio del papa otro historiador dice esto la iglesia católica solapadamente tomó el lugar del imperio romano mundial y en verdad es su continuación el imperio no ha perecido sino que se ha realizado una transformación de Roma pagana a Roma papal otro historiador dice hablando del papado es una creación política tan imponente como un imperio mundial pues es la continuación del imperio romano a un otro historiador dice la Roma cristiana es la sucesora legítima de la Roma pagana Cristo triunfó y Roma se alistó para extender su dominio hasta el mismo cielo una cita más de otro historiador dice una nueva Roma asciende lentamente sobre el horizonte es decir cuando cae la primera Roma la Roma pagana es la heredera de la religión que ha logrado vencer se apropió del esplendor externo que pertenecía a los Césares el emperador ya no es pero el sumo pontífice vive aún ahora el sumo pontífice es el vicario de Cristo quien le ofrece a las tribus del norte la antigua civilización él los convierte a su credo y ellos le sirven como padre y juez supremo son solamente unas pocas de las citas de historiadores tengo página tras página de citas de autores no solamente no católicos sino de autores católicos donde dicen claramente que Roma papal es una continuación de Roma pagana en todos sus sentidos es decir la segunda característica es que tenía que ser un poder romano y la iglesia católica es un poder romano en todos sus sentidos que se levantó en medio de las naciones de Europa tercera característica tenía que levantarse después del año 476 y la razón es que el imperio romano tenía que ser dividido antes que se levantara el cuerno pequeño ustedes recuerdan que los 10 cuernos estaban en la cabeza del dragón y tras los 10 sale el pequeño y los 10 reinos están completos según los historiadores en el año 476 cuando fue depuesto el último emperador de Roma occidental o del imperio romano occidental su nombre era Rómulo augustulo después de eso en el 476 no hubo más emperadores en Roma occidental ahora ahora lo que había eran muchos reinos y pronto tomó el trono sobre estos reinos el obispo de Roma o el papa es decir el papado si se levantó después del año 476 a su poderío tal cual lo contempla esta profecía la cuarta característica iba a arrancar de raíz a 10 de los reinos o a 3 de estos 10 reinos mejor dicho en que se dividió el imperio romano históricamente esto se puede comprobar en realidad entre los 10 reinos que se establecieron allá en lo que había sido el imperio romano había 3 reinos que eran rebeldes a la autoridad de la iglesia eran tribus arrianas es decir eran seguidores de arrio ahora lo que enseñaba arrio era que Jesús fue un ser creado fue la primera criatura de Dios el Padre y claro la iglesia no enseñaba eso la iglesia enseñaba que Jesús es eterno Dios y por lo tanto estos 3 reinos los érulos los vándalos y los ostrogodos como enseñaban contrario a la iglesia la iglesia contrató al imperio al poder político del imperio para desarraigar a estos 3 reinos y es interesante que el primer reino los érulos fueron arrancados en el año 493 y en Europa hoy no hay ningún país que descienda de los érulos en el año 534 fueron arrancados los vándalos otra de estas tribus bárbaras que habían venido del norte se habían posesionado de parte del territorio del imperio romano occidental los vándalos fueron desarraigados en el año 534 no hay ninguna nación hoy en Europa que descienda de los vándalos finalmente el último reino en ser arrancado de raíz fue el reino de los ostrogodos cuando Roma cayó en el año 538 y los ostrogodos tampoco tienen en Europa ninguna nación que desciende de ellos es decir los érulos los vándalos y los ostrogodos fueron arrancados de raíz no hay ninguna nación en Europa hoy que descienda de ellos mientras que hay otras naciones que descendieron de tribus bárbaras los anglosajones son los ingleses los francos los franceses los alemanes los alemanes los lombardos los italianos es decir de las demás divisiones de los otros siete reinos hay naciones en Europa hoy pero de estos tres reinos no hay ninguna nación que descienda de ellos fueron arrancados de raíz tal cual lo dice la profecía que diríamos de la quinta característica la quinta característica es que debe ser un poder que profesa ser dios en la tierra y que pretende tener el poder para perdonar pecados yo quiero leerles algunas citas no solamente de autores protestantes porque alguno podría decir bueno eso es lo que dicen los protestantes yo les voy a leer citas es de autores católicos ahora no de autores protestantes autores católicos mismos la primera cita que quiero leer viene de la enciclopedia católica tomo 3 la página 139 escuchen lo que dice la enciclopedia católica dice el papa es el papa tiene tan grande dignidad y es ensalzado que no es un simple hombre sino como si fuese dios el vicario del hijo de dios el papa tiene una dignidad tan sublime y suprema que hablando con propiedad no ha sido establecido en algún grado de dignidad sino más bien ha sido colocado en la misma cúspide de todas las dignidades el papa es llamado santísimo porque únicamente él es el vicario representante de cristo manantial fuente de plenitud de toda santidad el papa es el monarca divino emperador supremo rey de reyes y señor de señores de allí que el papa lleva una corona triple como rey del cielo rey de la tierra y rey de las regiones inferiores además esta es una enciclopedia católica además la autoridad y el poder del pontífice romano no se refieren solo a las cosas celestiales a las terrenales y a las que están debajo de la tierra sino que llegan hasta sobre los ángeles pues es mayor que ellos de manera que si se pudiera dar el caso de que los ángeles errasen en la fe o pensasen en forma contraria a la fe podrían ser juzgados y excomulgados por el papa el papa tiene tan grande dignidad y poder que forma uno con cristo el mismo tribunal la enciclopedia católica la mayoría de los católicos no conocen esto de las mismas fuentes católicas aquí está otra cita de otra enciclopedia católica que se llama prompta biblioteca dice esto el papa es como si fuese dios en la tierra solo soberano de los fieles de cristo principal rey de reyes y señor de señores que tiene la plenitud del poder a quien dios el omnipotente le ha confiado no solo la dirección de lo terreno sino también el reino celestial el papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar explicar abolir interpretar o cambiar aún las leyes divinas las leyes divinas fíjense lo que dijo león 13 el papa león 13 dijo nosotros ocupamos sobre la tierra el lugar del dios omnipotente fíjense lo que dijo el cardenal belarmino un famoso cardenal de la época de la reforma protestante dijo esto si el papa errada imponiendo pecados y prohibiendo virtudes es decir si el papa impusiera pecados y prohibiera virtudes la iglesia aún estaría obligada a considerar que los pecados son buenos y las virtudes son malas eso lo dice un cardenal el cardenal belarmino no lo dice un protestante aquí está otra cita sobre el asunto del perdón de los pecados leí citas sobre de teólogos católicos donde hablan de la dignidad y el poder del papa ahora escuchen lo que dicen en cuanto a perdonar pecados el perdón de un solo pecado requiere toda la omnipotencia de dios pero lo que solo dios puede hacer por medio de su omnipotencia lo puede hacer también el sacerdote cuando dice ego te absolvo es decir yo te perdono en verdad no es exagerado decir que en virtud de su supremo oficio los sacerdotes son otros tantos dioses esto lo dice san alfonso de ligorio en su libro la dignidad y los deberes del sacerdote o selva otra cita de san alfonso de ligorio es esta pero vamos a leer primero otra cita de otra de una revista católica luego vamos a leer algunos más de ligorio dice en la revista our sunday visitor que es una publicación de la iglesia católica lo siguiente y cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración él alcanza hasta el cielo hace que jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre este es un poder mayor que el de monarcas y potentados es mayor que el poder de los santos y los ángeles mayor que el poder de los serafines y querubines en efecto es mayor aún que el poder de la virgen maría pues mientras que la bendita virgen fue la gente humana por medio de la cual cristo se encarnó una sola vez el sacerdote hace que cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre y no una sola vez sino miles de veces el sacerdote habla y cristo el dios eterno y omnipotente inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote aquí viene otra de Ligorio estoy seguro que los que están viendo vía satélite desconocían que hay citas de estas en las publicaciones católicas fíjense esto nuevamente el libro de Ligorio página 28 si el ahora escuchen esto si el redentor descendiera a la iglesia y se sentara en el confesionario para dispensar el sacramento de la penitencia y el sacerdote se sentara en otro confesionario y Jesús le dijera a cada penitente ego te absolvo es decir te perdono y el sacerdote también le dijera a cada uno de sus penitentes ego te absolvo es decir yo te perdono los penitentes del uno y del otro serían igualmente absueltos increíble aquí viene otra cita de modo ahora esto es blasfemia dice de modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador pues cuando pronuncia las palabras de consagración yo no sé si ustedes saben que la iglesia católica cuando el sacerdote dice este es mi cuerpo el pan o la hostia ya no es hostia es el cuerpo real de Jesús y el vino ya no es vino es la sangre real de Jesús de eso está hablando de modo que al sacerdote se le puede llamar el creador de su creador pues cuando pronuncia las palabras de consagración él crea por así decirlo a Jesús en el sacramento dándole una existencia sacramental y presentándolo como una víctima para ser ofrecida al padre eterno así como bastó que en la creación del mundo Dios dijera se ha hecho y fue hecho él habló y existió así también basta que el sacerdote diga este es mi cuerpo en latín y he aquí que el pan ya no es pan sino el cuerpo de Jesucristo San Bernardino de Siena dice que el poder del sacerdote es el poder de una persona divina pues la transubstanciación del pan es decir la transformación del pan en el cuerpo de Jesús requiere tanto poder como la creación del mundo eso es blasfemia lo que se le atribuye al papa y lo que se le atribuye a los sacerdotes de tener poder de perdonar pecados es blasfemia según la definición bíblica y lo que se le atribuye